¿Qué pasa perrimones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Battlegrounds Yo hoy os dejo una partidita que jugué en solitario, así que nada, espero que os guste y let's go Vale, pues estamos cayendo en Montenuevo y... no sé por dónde caer, vamos a ver por aquí mismo A ver qué hay por aquí Bueno, de momento Mucho no hay Estoy a la gente aquí pegándose Va, voy a ir a este edificio, aquí siempre hay cosas, porque Bueno, una hostia se la he llevado ya Y dos también Vale Me pillo el gorro que me ha molado Tengo algún punto rojo o algo así Vale, me creo que me viene de puta madre también Vale, estoy cerca de la zona Un casco que me viene que flipas Me falta encontrar, bueno encontrar, me falta saber dónde coño está el tío de la escopeta Mira, tengo una moto para luego Tampoco me conozco esta zona A ver si desde aquí veo algo A ver si desde aquí veo algo Mierda, una moto Me ha dado una moto Me ha dado una moto Me ha dado una moto ¿Dónde coño? Es que aquí hemos caído fácil Hombre, en verdad Hemos caído tres o cuatro Yo he matado a uno Luego el de la escopeta habrá matado a otro Eso hace que solo quedemos Él y yo, supongo Pasas Está aquí dentro el tío Y yo he matado a una moto No, esta era tu prima, hombre Joder Ay, Dios, que mala suerte tengo, tío ¿Y el otro qué, tío? No disparas al poco que está arriba Ahora Vale Tengo otro más Si eres una piña o algo Vale, tío Deje lo que tú me digas Deje esto a los cojones que no haga nada ¿Puedo subirme por aquí? No Venga, a volar Vale, se ha dado una mocha Y le está disparando Otro pavo Desde 155 por ahí A ver si puedo lotearle un mínimo Vale, un punto rojo me viene que flipas No, aquí La cosa es ver ¿Qué coño le ha dado? ¿Tiene vendas el tío? Sí No me cae a molar mucho todo esto Si lo puse a localizar al menos El que le ha disparado ¿Dónde coño? Está lejos Eso es bueno Ah, un punto rojo Esto fuera Vale, yo creo que ya más o menos Una por dos por si acaso Si el pavo no se ha movido De ahí ni un píxel Desde que me ha disparado a mí Hace tres horas Ah, tío Ahí se queda Me voy a por la moto Y me espera Bien, yo creo que ya está Estoy pensando que a lo mejor podría Campear al tío este Porque tendrá que venirme por aquí más o menos Pero creo que voy a Voy a sudar de todas maneras La única puta que no tengo ninguna merilla Ni nada, si es así que no me mola Supongo que en el pecado habrá gente Como siempre Lo único que no me mola es tener un casco por uno Pero bueno, por el resto La verdad que no me quejo Mira, en el pecado habría gente aún A ver, lo he matado sin querer Pero lo he matado Nada, hay mucha gente En el puto pecado, joder Coño, me como Joder ¿Dónde estaría el otro? Vale ¿Otra comida de roca? Está demasiado Hay demasiado puto caos Si tuviese algo Alguna por cuatro O algo que pudiese mirar por aquí O lo que sea Ojo Vale Me molaría el total que he matado Pero lo veo bastante chungo Porque el pecado sigue petado de peña Es en tercera persona Con la de ventanas y edificios que hay No me acaba de De molar un pelo A ver, de cerrar la zona Este sí Ojo que me como el cactus Vale Vale Me voy a pillar un poco La camioneta en mi cara No me había ni fijado Ha llevado una mocha Algo es algo No, lo vamos a perseguir ¿Qué va a hacer? Ha llevado una hostia Está tocado de vida O sea que Me voy a tocar cojones Dios, por fin Me ha muerto en una zona de mierda No sé si es cierto Lo que voy a hacer No, es nada Quería poner la camioneta Como cobertura Para el hotel al pavo ¿Dónde coño está el tío? No, es nada 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 ¡Suscríbete! Un par de hostias se las he llevado. ¡Te ha podido el miedo, eh! ¡Te ha podido el miedo! A ver, pesado del puto car. Vale, sí me gusta, tío. Que me des cositas. M4 y car. Muy bien, tío. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Esto aquí. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. Vale, pues creo que me quedo bastante, bastante, bastante full equip, eh. La verdad, me he llevado bastante full equip. Vale. Alguien, me campee, por favor. El pavo este. Me podría haber matado. Podría ir a por los tiros. Está fuera de la zona, lo veo. Voy a jugar bien. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Vale Que me aguante un tiro de car Con la calma Ya, un tirete No me mola estar aquí por eso No me mola nada No me mola nada estar aquí Vale, fácil Vale Lo que voy a hacer es bustearme a full Nada, es que realmente tampoco Nada, es que balas voy sobrado Voy a lotearle la vida a este No me mola nada así Interesante A una de vida el coche Que putada Que putada tío A una de vida le he dejado el coche Nah, voy a cazarlo En lugar de lotear al otro voy a cazar a este No Oh, 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 oh ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Cabroncete, eh Coño, coño, que me como Joder Ah, sabes que te digo, gente Tengo la moto Que Echa humo No necesito nada La zona está lejos Voy en mi entro de zona Me apetecía pues Ser ese pavo Pero Vamos a jugar Inteligentes un poco Que nunca está de más Que como alguien me ponga un rafagot de la puta moto Me voy para el lobby No me apetece Estoy concentrado para no Dios Vale, 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 vale Uy, 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 uy Le he pasado mal, gente La verdad que le he pasado mal Cuando ha venido la moto Me podía haber matado Uff Le he pasado regular, la verdad Me ha entrado un poco de miedo desde ahí Tengo el drop ahí Es una zona de mierda Para un drop Así que no voy a ir Mierda Hay un coche aparcado Tengo gente No sé dónde Pero aquí tengo gente Buah Ni un puto paso Me he piro A ver si me dispara ahora Cuando me vaya No parece Pues nada Venga, a otro lado Porque Al no hacer ruido Me podía esperar donde quisiese Y eso sí que no me molaba Es que adentro con un miedo A estos sitios ya Mito la por cuatro Mito el punto rojo Vale Ahora que estoy dentro Pero Creo que ya Me quedo en esta casa Y ya lo siguiente Lo voy a hacer a pata Ya todo Me tiene que venir Por la espalda ¿Puedo subirme aquí arriba? No, no No me deja No voy a intentarlo mucho Que tampoco quiero que Que me humillen A ver ¿Te imaginas que hay un pavo aquí Esperándome? Sería un poco lo lesto Esta zona es que aparte Es que no me la conozco nada Vale Si me viene alguien Tiene que ser desde Desde el este Así que ya ha sido Con un poco de suerte Me viene alguien Aunque de momento Mucha pinta no tiene Vale Venga alguien Tío Por favor Vale Está cerrando ya la zona Vale Pues mira Efectivamente Tiene que venirme Alguien ¿Por dónde viene? Que lo pierdo Joder Me extiendo por la Vale Creo que voy a rotearle Creo que tampoco Sí Puedo bustearme y tal O sea que Tampoco va a quitarme Excesiva vida esto Una por ocho O algo así Vale De un casco por tres full Vale Totalmente worth it Totalmente Worth it Creo que me traeré el botiquín Y ya está Los boosters los guardo Aunque voy sobrado Voy a bustearme Voy a bustearme Vale No vamos nada mal Hay un bogeek que ha aparcado No me mola O sea no me mola Porque obviamente Hay alguien Con un bogeek que ha aparcado Vale Tengo uno 100% seguro Aquí estoy dentro de la zona No tengo ángulo No Mierda Vale Vale Si me viene alguien Tiene que ser Por ahí Por este Pero bueno Sería raro Que me viniese alguien Por aquí Pero bueno Me lo espero todo ya Que putada Porque quería ir justo Donde está el boogie Pero al ver un boogie aparcado Y no ver al tío No me acaba de molar mucho La suite asado Pasos He escuchado pasos ¿Verdad? Hostia Juraría que tengo Un pavo al lado Pero Lo juro Que me ha parecido Escuchar pasos Hostias Que puto Miedete Pero claro No sé Es que han sido Muy poco Han sido nada Un pasito de mierda Y ya está La verdad Que la situación En la que estoy Ahora mismo No me acaba De convencer Mucho A que vamos A engañarnos Tendría que pillar Ese desnivel De ahí adelante Con los pasos He tripado Un poco No sé Que zona Pillar Vale Se están pegando Aquí adelante Casco del 3 Prefiero La R Que el car Porque de una mocha No lo mato Aquí estoy dentro Quedamos 6 En esta zona Gente Hay gente Tumbada En mitad Del Del trigo Lo sabe Aquí Vamos Lo sabe De todo el mundo Como ese Vale Pues Quedamos 4 Quedamos 4 Y me cierra al lado Entonces Bueno Ni tan mal La pregunta sería El del casco Por uno ese Que he matado Aquí hay otro ¿Dónde coño sale? Llevaba todo el rato ahí El tío este Este sería Con el que se estaba Pegando con el del casco Por 3 Que he matado antes Supongo Y ya por aquí Tengo que ir Con mucho cuidado Puedo suponer Que en la casa No hay nadie Es que me Me quedaría Por localizar a alguien ¿No? Al menos ¿O qué? Voy a ir Voy a ir con mucha calma Voy a ir Con mucha calma Sin prisa Me da miedo No sé Que me mata Un tío tumbado En el trigo O algo así Es lo único Que más o menos No me molaría nada Estoy dentro ¿Verdad? Están tumbados En el trigo Voy a hacer lo propio Estas zonas Con trigo Y demás No me molan nada Y la putada Es que la zona Ha acabado A la otra Punta De donde estoy Eso es una mierda Eso es Una Pedazo De Mierda Voy a tirarme un booster Y voy a intentar ir Pero Me da que tengo Todas las de perder Hostia Que susto La piña Me he cagado Pasos detrás Mío Y me queda El otro Que está tumbado En algún sitio Estar por ahí Uy Se ha piñado Ha sido bastante mierda La verdad Vamos Si señor Oh yeah A ganar A ganar Pollo para cenar Uff Hostia Me veía bastante Bastante jodido Al final Eh Buf Pues nada Al final Hemos Hemos ganado Y con 14 Killers Besok